¿Cómo estás Iván? Muy buenas tardes, claro, un nuevo año cumple la comuna de Santiago y la municipalidad de Santiago está realizando diversas actividades durante todo este día domingo. Queremos conversar con una de las personas que ha presidido, de hecho, parte de estas actividades. Me encuentro con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, pues estamos contentos. Tuvimos una ceremonia maravillosa. En la mañana hicimos un tour caminando con los vecinos por el barrio Las Tarrias. Las distintas actividades que teníamos preparadas para el día nos han resultado súper, súper bien con mucha convocatoria de los vecinos, de los barrios. Así que estamos felices. Oiga, cuénteme, ¿cuáles son los desafíos que tiene esta comuna? Usted hablaba ahora recién en la ceremonia de recuperar la educación pública. Hablaba de un Santiago moderno, de un Santiago seguro. Bueno, tenemos que trabajar en muchos aspectos. Eso es lo entretenido de ser alcalde, que las ciudades están en constante movimiento, evolución. Entonces es fundamental que nosotros trabajemos con los vecinos. Son ellos los que mejor conocen el territorio y que desde los mismos barrios surjan las distintas inquietudes y necesidades de ellos. Tenemos que trabajar en un Santiago seguro, en un Santiago limpio, en un Santiago inclusivo. Aquí en la comuna de Santiago no sobra nadie. Eso es tan importante. También una meta que tenemos es recuperar la educación pública. Durante los últimos años vimos como nuestros colegios perdieron la excelencia. Queremos que Santiago vuelva a ser la cuna de la educación pública, como siempre lo fue. También en la tarde tenemos actividad entretenida en el Movistar Arena. Este concierto solidario para ir en ayuda a los vecinos de la zona centro-sur del país, que tan mal lo han pasado. O sea, ha sido un cumpleaños en Santiago, una conmemoración con una parte solidaria bien importante que surge a los propios vecinos. Ellos nos plantearon la idea, así que nosotros contentos de haber presidido todas las ceremonias el día de hoy. Alcalde, ¿de qué se trata este concierto solidario? ¿Qué va a haber en la tarde? ¿A qué hora va a ser? ¿Y quiénes pueden ir? Sí. He abierto a todo el mundo, a toda la región metropolitana, a todo Chile, en el Movistar Arena, en el Parque O'Higgins. Artistas nacionales e internacionales son una larga fila, que no los voy a nombrar para que no se me sientan algunos, pero muchos artistas conocidos, humoristas también. Lo único que se pide es que lleven alimentos no parecibles, agua embotellada, útiles de aseo, y se cobra una entrada de 5.000 pesos. Empieza a las 2 de la tarde y va a durar hasta las 10 de la noche, pero todo lo que se recaude ahí y lo que se logre acopilar es para las zonas afectadas por los incendios. Es un concierto solidario porque no solo queremos ser la comuna capital de la república, sino que también la comuna capital de la solidaridad. Alcalde, también le iba a preguntar por qué esta ceremonia también tuvo una particularidad, que se entregó por primera vez un reconocimiento. ¿De qué se trata este reconocimiento y a quién se le entregó? Nosotros inauguramos por primera vez el premio Fundación de Santiago, que queremos que siga para la eternidad. Es un premio que se va a otorgar los 12 de febrero a una institución o a una persona por sus servicios distinguidos a la comuna, a la ciudad. Y en esta oportunidad quisimos homenajear y galardonar al Cuerpo de Bomberos de Santiago por su abnegado sacrificio. Y qué más decir, cómo han colaborado con los cuerpos de bomberos de la zona centro-sur del país. Así que su superintendente estuvo hoy día muy honrado y estaba realmente emocionado de que ellos hayan sido los primeros en recibir este premio Fundación de Santiago. Alcalde, para aquellas personas que quieren disfrutar de las actividades durante la tarde, ¿qué lugares van a estar abiertos? ¿Dónde puede ir la familia que está en Santiago, digamos, en estas vacaciones? En la Plaza de Armas tenemos distintos tours que están saliendo cada una hora desde la municipalidad. Tenemos exposiciones fotográficas en la Posada del Corregidor, en la calle Esmeralda, en la Casa Colorada, en el Palacio Consistorial, en plena Plaza de Armas. También en los barrios. Toda la información está en la página web. Y desde las 2 de la tarde hasta las 10, este mega concierto solidario en el Parque O'Higgins, en el Movistar Arena, también abierto a todo. Lo importante es que celebremos, pero también con una cosa solidaria como es ayudar a todos estos vecinos que nos han pasado tan mal. Bueno, muchas gracias, alcalde. Ahí estaban entonces las palabras del alcalde de Santiago, celebrando este aniversario número 476 de la Comuna de Santiago y donde se van a estar realizando diversas actividades, entre otras, el concierto solidario que se va a realizar en el Movistar Arena durante la tarde. Iván. Muchas gracias, Daniela Herrera, por el reporte. Claramente va a haber más actividades durante la tarde para aprovechar de celebrar a la ciudad de Santiago. Vamos a ver.